No te pongamos Díselo Él está por ti Díselo Ésta aquí Díselo No te pongas No te pongas Díselo Díselo Ella se pasa en su bella al lado mío, yo de aquí no me voy Y esta pa' mi ninguna me pone a quitar Yo soy loca, co-me-tira, loca, loca, loca 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 Él está por mí, él es por ti, borrón Borrón, eso es que tú tienes dos, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borrón Borrón, eso es que tú tienes dos, y yo ni un kiki Y pasé yo te he contado, soy contado, estoy con fecha Yo te llevo nuevo, como por un caminito Parece que tú no me amas como risa Porque mi abuela no me vamos pa' ti, que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Me traes de coplas flores, y no compro buenas Soy loca, co-me-tira, loca, co-me-tira, loca, loca, loca Soy 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 loca, co-me-tira, loca, loca, loca Gracias por ver el video.